...y predicar o enseñar la escritura, y hacer llamamientos al altar, y bajar al altar, y orar por la gente, como nosotros los bautistas, chapados a la antigua, solíamos hacer. Únicamente oí a vos bautistas decir amén. Así que, ¿dónde están todos ustedes en esta noche? Alguien me dijo, hermano Blana, ¿era usted un bautista? Sí, yo dije. Yo estaba predicando en una ocasión allá en Arkansas, un hombre, un anciano sanó, él era, él traía, él era un nazareno, él traía sus muletas sobre su espalda, al día siguiente yendo por toda la ciudad con un anuncio en las muletas, Dios me liberó de esto anoche, y él estaba muy inválido, fue en Little Rock, y él había estado de esa manera por varios años, y todos lo conocían a él, porque iba a todas partes y ponía su sombrero en el suelo, en el cual tenía lápices para venderlos, y todos lo conocían, así que eso sencillamente lo principió, sencillamente hizo una gran cosa en la ciudad. Y unas cuantas noches después de eso, yo estaba predicando, y él se levantó, él dijo, un momento, hermano Blana, ¿le importa si le pregunto algo? Yo dije, no, señor. Y él dijo, bueno, él dijo, cuando yo lo vi predicando, yo sabía que usted era un nazareno. Él dijo, luego, yo vi tanta gente pentecostal alrededor de aquí, y alguien me dijo que usted era un pentecostal. Él dijo, yo lo oí decir a usted hace un rato que era un bautista. Él dijo, no entiendo esto. Yo dije, bueno, eso es fácil, yo soy un pentecostal nazareno bautista. Correcto, correcto. Nosotros solo creemos, oh, amigos, yo no pertenezco a ninguna iglesia de denominación, y sin embargo pertenezco a cada una de ellas. Cuando yo empecé en esto, yo dije, Cristo es mi cabeza. Esta Biblia es mi libro de texto, y el mundo es mi iglesia. Así que eso es. Eso es lo que yo quiero ser hasta que muera. Ahora, en una o dos noches, trataremos de empezar otra vez un servicio de sanidad cuando tengamos. Por supuesto, viendo estos catres y camillas puestas alrededor de aquí, y me gustaría ver algo, yo estoy tan ansioso que suceda algo aquí en Louisville, Kentucky, porque este es mi estado natal. Yo nunca he tenido una buena, lo que uno llama una buena reunión en Kentucky, y yo no digo eso con alguna crítica. Yo he tenido bastantes malas en bastantes lugares, pero yo me refiero que aquí mismo, en mi propio estado, es tan duro y obsesivamente es muy duro romperlo. Yo no sé por qué, pero me supongo que es porque Jesús dijo en su propia tierra de cómo sería. Eso es probablemente de la manera que es. Pero nosotros nunca logramos ver muchos milagros sobresalientes. Yo tuve un servicio aquí hace como uno o dos años en Jeffersonville, pero tocó la casualidad que la mujer era de aquí, de alguna parte de Kentucky. Ella se había tornado como caliza de sus extremidades hacia abajo, mejor dicho, de sus caderas a sus extremidades, y ella no había caminado por 17 años. Muchos de ustedes estaban allí esa noche, y recuerdan el caso. Ella se levantó y salió caminando normalmente del tabernáculo. Ahora, me gustaría que algo empezara aquí en Louisville, en donde yo pudiera ver aquí un ayudamiento chapado a la antigua esparcicia a través de esta grande y encantadora ciudad. Es una ciudad de, como todas las otras ciudades, es tan perversa como puede ser. Ustedes saben que esa es la verdad. Ahora, yo no estoy iriando a Kentucky, porque yo también soy un ketuquiano, muy bien. Pero es la verdad, es perversa. Esta es la matriz de todos los whiskeys y destilerías y tretas perversas y todo así. Eso sucede aquí, en los cerreros de Louisville, Kentucky, así que esta es la sede de Satanás. Pero podemos romperla a pedazos con el Evangelio de Jesucristo si todos nosotros nos reunimos, correcto. Tenemos que unir nuestros poderes juntos y empujar. Hace algún tiempo, un evangelista muy famoso en el país estaba, dijo, hablando acerca de los servicios aquí. Él dijo, bueno, esto es lo que es. Él dijo, cuando yo llego a una ciudad, todo por toda la región tiene que patrocinar mis reuniones o yo no voy. Correcto. Bueno, solo piensen, creo que hay tal vez 60 o 70 iglesias bautistas grandes aquí en Louisville. ¿Ven? ¿Qué es de las metodistas? Y es una ciudad metodista, siendo que Esbury estuvo aquí. ¿Qué tendría ese hombre si él viniera a esta ciudad? ¿Sólo los metodistas y bautistas, sin contar a los prepiterianos y todos? Ahora, ¿cuántas iglesias del Evangelio completo hay aquí en la ciudad? Dos o tres misiones, pequeñas por aquí en alguna parte. Solo pequeñas iglesias aquí y allá. Y ellas están en guerra una con la otra. Así que cuando uno llega, uno tiene que pararse en la fuerza de su ministerio. Correcto. No es como para que todos entren en la política. Esa es la fuerza de su ministerio para sacar de donde quiera que el Señor envíe. Me gusta de esa manera. Hermano, si Jesucristo no es mi estancia aquí y mi dependencia, entonces yo no tengo algo más en que depender. Correcto. Él, en Cristo, la roca sólida yo me paro. Todos los otros terrenos son arenas moverizas para mí. Yo preferiría predicar a cinco personas a las que yo sabía que Dios había enviado a escuchar el mensaje que predicar a diez mil que fueron llevadas a ello políticamente. Correcto. Yo preferiría ver una conversión chapada a la antigua, llegar al altar y llorar y lloriquear hasta el hogar. O que ver a diez mil pararse y solo decir, bueno, lo intentaré. Intentarlo no es un Cristo para intentar. Él es uno para aceptar. Se viva o se muera, se hunda o se ahogue. Tómalo de todas maneras. Correcto. Si yo oro, oré por diez mil personas en esta noche y todas murieron en la mañana, mañana en la noche yo estaría aquí de nuevo orando por los enfermos, creyendo que la palabra de Dios estaba correcta. Correcto. Si yo me estuviera muriendo y cinco mil personas que murieron hace cien años y habían estado en eternidad por ese tiempo, resucitaran y regresaran a la tierra y dijeran, hermano Brana, no confíes en Él. Él no está correcto. No confíes en Él. Nosotros, nosotros confiamos en Él. Nos morimos. Nos fallamos. Yo todavía diría, déjenme morir en Jesucristo. Correcto. Yo lo creo. Y en eso está todo mi corazón. Todo está puesto directamente en eso. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y yo dependo en Él. Y yo amo a su pueblo. Yo los amo a ustedes, con ciudadanos del reino de Dios. Y yo quiero pararme hombro con hombro con ustedes y cargar la carga. Ahora, en esta noche, yo anuncié anoche que iba a hablar un ratito en esta noche sin la voluntad del Señor. No quiero retenerlos por mucho tiempo, cansarlos, porque estamos esperando. Yo tengo puesto con un vellón delante del Señor para esta reunión. Y yo estoy esperando que Dios haga algo que empezará, que la reunión se esparza aquí mismo en la ciudad. Ustedes oren, hagan su parte. Entonces, cuando el juicio venga, todos nosotros podamos pararnos y decir que hicimos nuestra parte. En el capítulo 20 de Éxodo, y empezando con el séptimo versículo, yo quisiera hablar solo, por unos momentos, si Dios lo permite, sobre un buen, bueno, yo diría, no un tema sobresaliente, sino un buen tema. El domingo pasado, en la Escuela Dominical, en el Tabernáculo, en Jeffersonville, empezamos sobre redención por la sangre. Y aquí está lo que yo estoy tratando de hacer. Si ustedes quieren saberles por qué estoy haciendo esto aquí, muchos de ustedes dicen que nunca me han visto predicando en una campaña de sanidad, pero es con un propósito. Yo creo que si yo pudiera conseguir que las almas se quebranten y vengan a adaptar, entonces yo encontraría favor con Dios para Luis Bill. Eso es correcto, cuando la gente realmente se humille delante de Dios y ore. Y luego, hay muchos de ustedes, amigos, que están orando, ayunando, y tienen miedo de echar mano de lo que ustedes están orando. ¿Correcto? ¿Ven? Bueno, no les hará ningún bien a ustedes ayunar y orar, a menos que tengan obras que lo acompañan. Toda su gran fe no les hará nada de bien, a menos que ustedes den un paso hacia allá y caminen junto con ellos y lo tomen. Eso es todo. Ustedes tienen que ir adelante. Ustedes simplemente tienen que dar un paso hacia allá y hacerlo cuando menos. Cuando pidan por algo, vayan y tómenlo. Dios dijo que es de ustedes, así que no tomen menos que eso. Tomen lo que han pedido. Ustedes hagan eso y dense cuenta cómo resulta. Sí, no, no se hagan para atrás y digan, bueno, tomaré el segundo. Yo tomaré el primero. Dios me prometió el primero. Eso es lo que yo quiero. Y por estos 23 años que Él ha servido, Él me ha dado a ese lugar. Y yo, y mientras yo crea en Él y lo ame, y Él me ame, será exactamente de esa manera, porque Él está obligado a su palabra. Y todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiré y Dios vendrá. Eso es lo que Él dijo. ¿Es correcto eso? Eso es bueno. Muy bien. Me gusta oír o decir amén. Como usted sabe, hermana Hoover, amén significa así sea para mí. Como usted sabe, y cuando yo empiezo a hablar y no oigo a nadie decir amén, me asombra todo. Hace algún tiempo aquí yo estaba predicando en una iglesia pequeña, y yo solo estaba, o yo no tengo mucha ética de púlpito de acuerdo a la, me supongo a la teología del día, así que me supongo que me puse un poco desordenado, y yo pienso que brinqué arriba de la plata del púlpito así, y cogí el micrófono en mi mano y me senté allí con mis pies colgando, predicando tan duro como podía. Volví en sí, yo no sabía lo que estaba haciendo. En unos cuantos minutos me perdí otra vez y me encontré en medio del pasillo enrollándome a las piernas de mi pantalón. Yo no sé por qué, pero yo realmente estaba, me hubiera gustado quedarme allí por un rato. Esto es una cosa que sí quisiera decir, yo estaba en alguna parte en donde de seguro me estaba regocijando. Yo simplemente lo disfruté por varios días. Después de eso, un hombre vino a mí y él dijo, oiga, él dijo, ¿cómo puede usted predicar? Y toda esa gente diciéndome, yo dije, eso es lo que me hace predicar. Sí, yo tenía un perro viejo, yo cazaba mapaches. Me supongo que tengo bastantes amigos ketuqueanos aquí que les gusta cazar mapaches, así que, y él hacía subir todo lo que había al árbol e iba y lo agarraba, excepto un zorrillo, y simplemente él no quería tener nada que ver con eso. Ahora, él lo hacía que se metiera debajo de un montón de arbustos, y la única cosa que yo podía hacer, yo no quería meterme allí debajo tras él, de seguro, así que, la única cosa que hacía era simplemente levantar las ramas del arbusto y dar unas palmaditas y gritarle, ve y agárralo, ve y agárralo. Y él iba y agarraba al zorrillo. Ahora, el peor zorrillo que yo conozco es el diablo, y si ustedes quieren dar unas palmaditas, solo griten amén, de vez en cuando, y yo, yo, lo subiremos al árbol después de un rato, e iremos y lo agarraremos. Como ustedes saben, el anciano Buddy Robinson, muchos de ustedes han oído de él, ¿no es así? De la iglesia nazarena, él dijo, Señor, dijo, dame un espinazo como una sierra para troncos, dame mucha sabiduría a lo más profundo de mi alma, y déjame pelearle al diablo mientras tenga un diente, y después apretarlo con mis encías hasta que yo muera. Creo que eso es un buen, y eso es exactamente lo que él hizo, eso es exactamente lo que él hizo, casi hasta cerca de los 100 años de edad, y todavía predicando el Evangelio. Yo oigo a esos veteranos, ancianos, predicar de esa manera. El otro día, de casualidad, prendí el radio, y un hermano anciano llamado Mordecai F. Ham, cerca de 100 años de edad, todavía predicando el Evangelio. Yo dije, Dios, bendícelo, y que él tenga estrellas en su corona cuando llega allá. El hermano Ham, apenas lo conozco, uno de estos días quiero conocerlo, antes de que él cruce a la tierra, y así que él podrá estrechar manos con muchos hermanos allá, pero yo sé que él va a tener muchos con quienes de echar manos cuando llegue allá, porque él ha sido un veterano anciano. Ahora, el Señor los bendiga. Y ahora, antes que entremos en esta palabra, pidamos al Autor que descienda y la revele a nosotros. Nuestro guandooso Padre Celestial, nos acercamos a ti en esta noche, en ese amoroso, grandioso nombre de tu Hijo, Jesús, confesando nuestros pecados, que no somos dignos de hablar su santo nombre. Pues sí, toda la familia del cielo es nombrada Jesús, toda la familia de la tierra es nombrada Jesús, y en ese nombre toda rodilla se doblará, y toda lengua lo confesará. Ya sea que ellos sean pecadores o santos, entonces, cuando hablamos en su nombre, como deberíamos estar temblando en nuestros corazones con reverencia mientras hablamos. Así que pedimos reverentemente en su nombre que tú vengas a nosotros en esta noche, Señor. Estamos aquí en medio de una gran ciudad con toda clase de tretas en las que Satanás tiene a la gente tan atada en sus negocios, en sus juegos de azar y prostitución, y whisky y cigarrillos, y odios y muchos ministros en el púlpito, sólo lo dejan pasar como si fuera una de las cosas comunes. Pero Dios, danos una voz de advertencia para que prediquemos el Evangelio sin rodeos y en verdad poner el hacha a la raíz del árbol y dejar que las astillas caigan en dondequiera que caigan. Pero ayúdanos, Señor, a pronunciar juicio sobre tales cosas y predicar el Evangelio de tu amado Hijo Jesús. Dios concede que suceda algo que sacudirá a esta ciudad para el reino de Dios, que aún las iglesias que están en las esquinas con unos cuantos miembros, oh Dios, que esas iglesias se llenen y se atesten con gente nacida de nuevo, gente santa, buena, chapada a la antigua, con sed de los Señor, y que recibamos un avivamiento, un avivamiento enviado de Dios, chapado a la antigua, que sacudirá de un lado al otro de la ciudad, deshaciéndose de toda la maldad. Oh Dios, no nos des una reunión prolongada, danos un avivamiento, que cerrará los antros de licor clandestino y que hará las cosas bien y hará que la gente venga cuando la campana de la iglesia toque y vaya en multitud al altar y ore antes del mensaje del pastor y esté lista. Dios concédelo. Ahora, en esta noche, pueda que haya enfermos aquí, Padre, y mientras estamos hablando del enfermo, o mejor dicho, también para el enfermo, que el Espíritu Santo sane a toda persona enferma en el edificio. Salve a todo pecador, llame de nuevo al hogar, a todo descarriado de su camino de desobediencia, y ahora que sea el Espíritu Santo el que me ha guiado a este tema en esta noche, y que tome las cosas de Dios y sólo use a su siervo aquí como un instrumento, y que Dios reciba gloria, porque lo pedimos en su nombre. Amén. En el versículo 7 del capítulo 20 de X de Números, leemos esto, Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara y reúne la congregación tú y a Aarón, tu hermano. Hablaba la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Yo quiero que ustedes se fijen en eso, su agua. Ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, Oíd, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces asómose su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Que el Señor tome ahora estas cuantas palabras mientras regresamos a nuestro tema de anoche y lo traemos hasta esto, Dios mediante. Y ahora, quiero que todos los enfermos que están aquí en esta noche, ahora, Billy no repartió ninguna tarjeta de oración hoy porque yo le dije que no lo hiciera. Yo dije, solo ve allá, Billy, y dile al hermano Calvo, y solo déjame, yo estoy tratando algo para la gloria de Dios, solo pidiendo a Dios que nos ayude, que nos dé almas en el reino y creyentes que fortalecerán su fe y subirán, aún sin nada más, simplemente subirán y dirán, Dios, yo te creo en base a tu palabra. Eso es, eso es lo inicial, lo primero y la mejor manera. Correcto, tomar a Dios en su palabra, entonces, si usted no puede hacer eso, entonces, por supuesto, Dios envía otras cosas como dones y señales para confirmar su palabra, para confirmarla a todo creyente. Ahora, el domingo predicamos redención por la sangre, estamos ahora tomando a Israel en su jornada saliendo de Egipto, tipo del mundo, en su camino a Palestina, la tierra prometida. Yo pienso que es una cosa hermosa, simplemente lo amo. Casi cada semana me siento y leo por todo ese libro de Éxodo, si puedo, o tanto de ello como puedo, yo lo amo porque es un tipo perfecto de la iglesia hoy la condición y cómo Dios está moviéndose. Se movió en aquel entonces lo que hizo en lo natural, en aquel entonces Él lo está haciendo ahora en lo espiritual. ¿Lo ven? Ahora, allá higió a Israel en lo natural en donde ellos vieron, miraron y los movió para salir fuera de una cierta tierra para entrar en otra tierra natural. Ahora nosotros somos movidos por el Espíritu Santo para ir a entrar ahora a la tierra prometida. ¿Creen ustedes que estamos en camino a una tierra prometida? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, yo iré pues y prepararé un lugar para vosotros. ¿Es correcto eso? Ahora nosotros tenemos una tierra prometida a la que vamos y cada día marca un suceso importante, otro día otro suceso importante y hay una gran sombra oscura puesta allá delante de nosotros llamada muerte y cada vez que nuestro corazón late nos acercamos un paso más cerca a eso. Uno de estos días va a dar su último latido y vamos a entrar. Yo quiero que cuando sea mi tiempo yo esté haciendo preparaciones como espero que cada uno de ustedes lo están haciendo en esta noche cuando yo sé que está ahí delante de mí y tengo que encontrarla yo no quiero ser un cobarde quiero envolverme en el manto de su justicia entrando en ella sabiendo esto que estoy seguro que lo conozco a él en el poder de su resurrección correcto que cuando él llame de entre los muertos yo seré llamado con aquellos que están viviendo. Dios es Dios de los vivientes. Ahora mientras ellos viajaron en esta tierra nos dimos cuenta que Dios hizo un hizo un un plan para ellos él trajo redención por la sangre luego nos damos cuenta que él otra vez trae redención por poder nos dimos cuenta ante anoche que él tenía la sangre aplicada lo cual era un tipo muy hermoso del creyente que cuando él ha aceptado la muerte de Cristo en su lugar entonces él llega a ser un hijo de Dios él empieza su jornada ahora la siguiente cosa que él tiene que tener después que él es salvo espiritualmente ahora la muerte del cordero inocente proveyó vida para el creyente culpable no es eso un tipo perfecto ahora la muerte del inocente proveyendo vida para los culpables y la muerte del Cristo inocente provee vida para nosotros los culpables ahora entonces primero después de que Dios les dio vida por medio de la sangre y lo probó al hacer que la muerte pasara sobre ellos él los inició en su jornada vamos a llegar a donde ellos después de un rato ahora fíjese entonces la siguiente cosa que Dios hizo tan pronto que ellos llegaron a ser creyentes e hijos y aceptaron a Dios el enemigo de muerte física los persiguió y los tenían arrinconados allí con el desierto a un lado y el mar rojo en el otro montañas en el otro lado el ejército de Faraón viniendo acusándolos millones de soldados viniendo en marcha para vencerlos ahora Dios había manifestado que él les había dado vida por medio de la muerte del Cordero ahora él les iba a mostrar redención física aleluya ven ambas para salvación y para sanidad ven para el hombre natural y el hombre espiritual el ángel de muerte pasó por encima probando que Dios había hecho un camino de escape por medio de la ofrenda de la sangre y ellos la aceptaron ahora él les iba a hacer un camino de escape de una muerte física como el creyente tan pronto como él es salvo quizás un cáncer se lo ha comido o alguna enfermedad Dios también tiene redención por medio de poder así como él tiene redención para el alma él tiene redención para el cuerpo Faraón ellos estaban salvos y estaban circuncidados ellos estaban bajo la sangre pero sin embargo Faraón iba el enemigo iba a destruirlos matarlos a todos allí mismo en el desierto entonces Dios mostró su poder de redención por sus cuerpos ¿lo captan ustedes? ¿saben de lo que estoy hablando? redención por poder y luego cuando el enemigo estaba casi encima de ellos la gran columna de fuego sobrenatural se levantó de por encima de Israel vino aquí y se paró entre ellos y la muerte déjenlo que se remoje por unos cuantos minutos ¿pueden ver de lo que yo estoy hablando? ahora a todo creyente hijo de Dios nacido de nuevo cuando la muerte viene sigilosamente a la puerta prematuramente el ángel de Dios se para entre usted y la enfermedad ahora si usted quiere entrar directamente en ella eso es asunto suyo pero usted no tiene que hacerlo ve él está parado entre usted y la muerte hace 23 años en el hospital judío el doctor Morris Fletcher me dio tres horas uno de sus mejores cirujanos aquí en la ciudad me dio tres horas para vivir yo estoy viviendo en esta noche aleluya ¿por qué? por la gracia inmerecida el ángel de Dios se paró entre mí y la muerte para protegerme y yo lo acepté y en gratitud por la gracia de Dios hasta esta noche yo he ganado medio millón de almas para él oh ¿cómo sabe Dios hacer las cosas si solo lo siguiéramos? no traten de guiar a Dios dejen que Dios los guíe a ustedes ven nosotros somos los que debemos ser guiados yo pienso que esa es la razón que Dios nos compara a ovejas ¿han visto ustedes alguna vez a una oveja perdida? bueno es la criptura más indefensa en el mundo no puede encontrar su camino a ninguna parte solo se para y bala hasta que el lobo se la come o se muera allí ella no puede encontrar su camino de regreso y de esa manera es cuando un hombre está perdido él está totalmente indefenso no hay nada que uno pueda hacer al respecto Dios por medio de gracia tiene que guiarlo a Cristo Jesús dijo nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere y todo aquel que él trajere y viene yo le daré vida eterna que promesa oh yo quisiera que pudiera lograr que a toda persona aquí eso le llegue muy profundo debajo de la quinta costilla del lado izquierdo hasta que llegue al centro del corazón ustedes verían gente solo levantarse con toda clase de enfermedades en ellos salir de este edificio regocijándose rehusando tenerlas los inválidos caminarían tan normales como pudieran estar ellos rehusarían saber algo más ven ustedes están asustados ustedes tienen miedo a empezar ustedes están esperando que Dios descienda y los saque Dios no lo hace de esa manera ustedes son los que tienen que dar el paso Él da la promesa y dice ven entonces ustedes lo siguen ahora fíjense en los hijos de Israel entonces Dios vino y se paró entre ellos y el peligro poder de redención mejor dicho redención por poder redención por la sangre redención por poder anoche los dejamos simplemente subiendo la ribera en el otro lado del mar rojo todos los enemigos las ruedas de sus carros habían sido arrancadas sus caballos se espantaron ahí en medio del río y ellos estaban dando vueltas en todas direcciones yendo en esta dirección y las ruedas se atascaron en el lodo y se salieron y un grupo de hombres corriendo frenéticamente el enemigo e Israel subió por la ribera para ver a Dios extender su mano y destruir a todo el enemigo un tipo hermoso el creyente bajo la sangre siendo entonces sanado por él ir a pararse entre medio el poder de Dios perdonando su vida prolongándola por un tiempo cada uno de ellos hubiera sido matado allí mismo él los hubiera masacrado allí mismo en el desierto si Dios no se hubiera parado entre ellos yo hubiera estado muerto hace mucho tiempo si Dios no se hubiera parado entre mí la muerte todo creyente aquí hubiera estado muerto hace mucho tiempo si Dios no se hubiera parado entre ustedes y la muerte cada uno de ustedes así que Dios en su gracia y misericordia soberana separa entre el creyente y la muerte aleluya aquí está entonces ¿cuál es la siguiente cosa para el creyente? la siguiente cosa entonces es el bautismo del Espíritu Santo Moisés guió a los hijos de Israel directamente al Mar Rojo y fueron bautizados en el Mar Rojo el mar el agua representando el Espíritu cuando él golpeó la roca salió agua y eso era un tipo de Cristo en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna fíjense un pueblo pereciendo en el desierto fue salvado por una roca herida y un pueblo pereciendo es salvado hoy pereciendo en pecado pereciendo en iniquidad porque el Hijo de Dios herido tomó su lugar agua el Espíritu saliendo observen yo quiero que lo vean ahora y a medida que ellos cruzaron el Mar Rojo eso fue un tipo de recibir el Espíritu Santo después que el creyente ha sido redimido de muerte a vida que el poder de Dios ha sanado su cuerpo ahora él es un candidato para el bautismo del Espíritu Santo ahora él tiene una jornada ya por delante de él pero antes que él pueda encararse con esa jornada él tiene que tener algo que lo lleve por ella amén tipo perfecto de Pentecostés ahora mientras ellos salieron a la ribera todo creyente cuando usted entra y es salvo y acepta la sangre de Jesús usted todavía trata de quedarse con esto y quedarse con eso y no puede renunciar a esto y no puede renunciar a eso después de un rato Dios puede hacer cosas buenas por usted pero no puede usted renunciar a sus cigarrillos o usted tiene que tomar un trago social con los amigos aquí y allá pero lo que usted necesita hacer es cruzar el mar rojo cuando ellos salieron al otro lado aquí está yo quiero que usted lo vea mientras ellos salieron al otro lado subiendo la ribera miraron para atrás y miraron a todos esos capataces quienes los habían golpeado y matado a algunos de ellos así como el cáncer y los cigarrillos y el tabaco y el whisky y todo lo demás que conduce a los jóvenes a la demencia los envía a los asilos a los hospitales y produce un montón de neuróticos y todo lo demás en el mundo cuando ellos miraron para atrás y vieron a todas esas cosas esforzándose indefensos y muriendo en el mar hermano habla usted respecto a una reunión ellos tuvieron una Moisés o voy a dejar que esto llegue profundo yo espero que llegue muy profundo Moisés el profeta más grande que alguna vez haya vivido fuera de Jesucristo nunca hubo un hombre al que Dios alguna vez habló como lo hizo con Moisés fuera de Cristo él dijo si hay uno que sea espiritual o profeta entre ustedes yo me mostraré a él con visiones y yo mismo me daré a conocer a él pero no así con mi siervo Moisés yo hablo con él de boca a oído correcto Moisés este hombre dignificado tan pronto como él pasó por esa experiencia él vio a todos esos capataces muertos él supo entonces que todas esas cosas se habían acabado para siempre todas esas cosas que los habían hecho trabajar mucho y los habían golpeado y azotado estaban terminadas él levantó sus manos y cantó en el Espíritu ojo hermano nunca ha sido tipificado y no será hasta que lleguemos allá arriba a la gloria cuando la totalidad fue hecha allí él cantó en el Espíritu y cuando somos redimidos en el cuerpo eso fue un tipo del Espíritu Santo cayendo en Pentecostés cuando cruzamos el mar eso fue un tipo de Pentecostés y Moisés en el Antí en el tipo allá cuando él cruzó eso él cantó en el Espíritu sucedió en el día de Pentecostés y cuando el cuerpo está perfectamente redimido nuestra alma está ahora perfectamente redimida correcto no puede perecer tiene vida eterna es lo que dice la Biblia oh me siento bien fíjense ¿por qué? porque yo sé que es así dice el Señor simplemente anclo mi alma allí y camino delante y digo Satanás simplemente si séame todo lo que tú quieras no me molestes porque yo sé en quién he querido y estoy seguro que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día amén lo que necesitamos en esta noche es un buen avivamiento de Aleluya chapado a la antigua de Billy Sandy que derrumbe eso es lo que necesitamos aquí en Louisville correcto necesitamos un buen avivamiento pentecostal enviado de Dios chapado a la antigua sí Señor fíjense entonces cuando nuestros cuerpos son redimidos lo cual tenemos ahora a sanidad divina como una sombra eso allá fue como una sombra de Pentecostés miren lo que ellos hicieron en el tiempo de la sombra de salvación miren como ellos caminaron allá delante de Dios apagaron filo de espada y fuegos y evitaron filo de espada y todas estas cosas que ellos hicieron salieron de hornos impetuosos salieron del foso de los leones y todo por la sombra aleluya por la sombra de Pentecostés nosotros ahora tenemos redención perfecta por medio de la sangre de Cristo ellos en ese entonces no podían tener redención perfecta porque era bajo la sangre de toros y machos cabríos y eso no quitaba el pecado únicamente cubría el pecado pero cuando la sangre de Jesús fue derramada la sangre más santa y justa ya los pecados no fueron más cubiertos ellos fueron divorciados y abolidos y el creyente entró en la presencia del sucesador aleluya si ellos hicieron eso en ese entonces en la sombra allá de Moisés cantando en el espíritu entonces allá en Apocalipsis aquellos quienes tienen redención perfecta del cuerpo separaron el mar de vidrio y cantaron otra vez el cántico de Moisés allá en el libro de Apocalipsis hablando de una una reunión del Espíritu Santo ellos la tuvieron cuando se pararon en esa ribera escuche hermana la pequeña y dignificada María la profetiza la hermana de Moisés una profetiza se emocionó tanto al grado que cogió un pandero y corrió a lo largo de la ribera tocando el pandero y danzando en el espíritu no solo eso pero todas las hijas de Israel la siguieron danzando en el espíritu si eso no es el Espíritu Santo cayendo yo nunca vi uno por supuesto entonces si todas esas naciones formales y ritualizadas hubieran podido mirar a través de sus binoculares y ver eso ellos hubieran dicho fanatismo correcto pero era Dios correcto las cosas formales hoy miran hacia abajo a lo que Dios ha bendecido correcto me hace recordar una historia un hombre tenía una granja grande y bonita él edificó grandes y bonitos establos tan ornamentados y clásicos como podían ser pero él era muy perezoso como para trabajar en la granja muy bien había otro granjero que vivía cerca de él lo que él tenía no se podía llamar un establo pero él realmente era un granjero y él había puesto bastante alimento bueno en ese establo ese año y nacieron dos becerritos uno en un establo y otro en el otro cuando vino la primavera ellos sacaron los becerritos de las casillas del establo ese becerrito de aquel lado había sido alimentado muy bien hermano cuando ese viento empezó a soplar en él oh hermano él alzó sus pezuñas en el aire y corrió tan rápido como podía correr bufando y saltando y corcoviando y seguía haciéndolo así entonces el otro granjero sacó al suyo allá él no había él no había comido nada sino hierbas muy perezoso para trabajar en la granja muy perezoso para alimentarlo me hace pensar de alguno de estos pastores correcto correcto muy perezoso no vale la pena y solamente establos ornamentados es todo lo que ustedes tienen pongan algo de alimento allá adentro para el becerro correcto correcto el bautismo del Espíritu Santo predicado con poder eso los quemará eso es correcto pero eso es lo que ellos necesitan es una buena quemazón chapada a la antigua es lo que la iglesia necesita lo que los miembros necesitan fíjese y este pobre becerrito había sido arruinado pobre animalito salió de la casilla tan delgado que casi no podía caminar y él se asomó por la midura y miró al otro lado y él vio a ese otro becerro solo bufando él estaba todo gordo y redondo él se sentía bien él había estado comiendo todo el invierno y ese becerrito muerto de hambre miró allá y dijo tal fanatismo hermano seguro él estaba muy flaco para pensar otra cosa pero déjenme decirles ese que fue engordado todo el invierno hermano él sabía en donde estaba parado él estaba teniendo unos buenos momentos cuando ese viento cálido empezó a soplar sobre él y cualquier hombre que ha nacido del espíritu de Dios ellos lo llamarán un fanático o cualquier otra cosa pero cuando ese viento cálido y primavera del espíritu santo empieza a venir como lo hizo el día de Pentecostés algo va a suceder correcto los vientos cálidos empiezan a soplar hermano usted está todo engordado con el evangelio todo redondo y sintiéndose bien hace sus pezuñes en el aire y tengo unos buenos momentos de esa manera lo hicieron María y ellos miraron para atrás y vieron que todas esas cosas viejas que una vez ellos hicieron estaban todas muertas y acabadas ellos ya habían visto que Dios aceptó la sangre y ya habían visto su poder en sanidad divina paramos entre ellos cruzaron el mar rojo y fueron bautizados con el espíritu caminaron en el otro lado simplemente teniendo unos buenos momentos a ellos no les importaba lo que todas las organizaciones pensaron acerca de ellos amén que tipo tan perfecto es para hoy del creyente que se atreverá a dar un paso delante Dios prometió que Él supliría toda la necesidad de ellos Él prometió que Él supliría toda nuestra necesidad Él nunca le dijo yo abriré un camino de sanidad yo abriré un camino de esto yo abriré un camino de eso Él dijo yo estaré con vosotros aleluya eso es lo que Él nos dijo yo estaré con vosotros aun en vosotros hasta el fin del mundo eso es todo lo que tengo que decir usted no tiene que discutir eso eso o lo otro si Él está aquí eso me satisface sanidad divina está aquí el poder está aquí todo lo que Él era allá Él es ahora Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos así que ustedes pueden tomar su teología y hundirse con ella hermano yo creo en Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos dijo yo estaré con vosotros aun en vosotros hasta el fin del mundo sí y allí salieron ellos y Él estaba con ellos ahora Él dijo oh ellos traían una canasta pequeña de pan sobre su cabeza todo eso fue comido y acabado no tenían nada ellos se acostaron con un poco de hambre esa noche pero la mañana siguiente cuando ellos se levantaron había pan por todo el suelo de esa manera Dios hace las cosas lo deja que llegue al último momento entonces muestra lo que Él puede hacer al respecto correcto a Él le gusta hacer eso le gusta a Él le gusta dar sorpresas a su pueblo a ustedes hombres les gusta hacer eso a sus esposas esperan hasta el día de sus cumpleaños y sólo la mantienen bajo sospecha porque ustedes las aman esa es la razón que Dios nos deja llegar al fin del camino algunas veces porque Él nos ama y quiere probar su subnatural y su poder porque Él nos ama esa es la razón que Él lo hace sí Él simplemente nos deja llegar al lugar en donde estamos casi listos para dar el último paso entonces Él entra a la escena Él dejó a los jóvenes hebreos entrar en el horno ardiente pero allí estaba un cuarto hombre parado allí con un abanico apartando el fuego de ellos ven Él siempre está allí Él nunca se va Él siempre está cerca el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen allí en esa noche ellos recogieron ese pan a la mañana siguiente yo puedo ver a esos israelitas que acababan de cruzar el mar rojo acababan de ser redimidos por la sangre vieron el poder sanador de Dios o mejor dicho el poder milagroso parado entre Dios y entre Israel y Egipto y había ahogado a los enemigos detrás de eso como el cáncer está acabado para siempre la ceguera está acabada la sordera está acabada la diabetes está acabada todo ya está ahogado allá en la sangre de Jesucristo ¿cómo se sienten ustedes? hermano camine por la calle y si un crítico le dice mire espere un momento ¿está usted seguro de eso? no me hable amén oh hermano yo puedo verlos allá solo juntando y juntando y comiendo y teniendo unos momentos gloriosos igual como una reunión del Espíritu Santo chapada la antigua aquí viene el Espíritu de Dios moviéndose sobre algún santito lo alcanza lo recibe así en el corazón y grita alabado el Señor simplemente una reunión así chapada la antigua así Señor ellos simplemente lo estaban recogiendo de un lado al otro teniendo unos buenos momentos ahora ese pan nunca cesó estuvo allí con ellos durante todo el trayecto de la jornada correcto y fue un tipo perfecto de Pentecostés en nosotros eso fue en lo natural ese pan nunca cesó quedó el mismo pan hasta que ellos entraron en la tierra prometida ¿es correcto eso? ustedes lectores de la vida lo saben y entonces cuando nosotros la iglesia fue inaugurada en la día de Pentecostés cuando los callentes estaban allá arriba y allí vino un estruendo como un viento recho que soclaba el cual llenó la casa donde ellos estaban sentados el mismo Pentecostés que cayó en aquel entonces cayó hoy estará aquí desde aquel tiempo hasta el fin del tiempo seguirá cayendo es nuestro pan ellos fueron alimentados con pan natural nosotros somos alimentados con pan espiritual Jesús dijo yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo ellos dicen nuestros padres comieron maná en el desierto por espacio de 40 años él dijo cada uno de ellos está muerto sí señor pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo si un hombre comiere de este pan él nunca morirá ahí lo tiene usted ellos tenían el natural nosotros tenemos el espiritual oh yo no lo cambiaría por nada maravilloso oh ustedes dicen amaroclanan todos nosotros sabemos que usted es un fanático bueno yo también sé yo soy un tonto para Cristo de quien son tontos ustedes ustedes pudieran ser tontos del diablo muy bien así que yo preferiría ser un tonto para Cristo ustedes no muy bien